En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo para este tiempo que compartimos. Recordemos siempre que es un privilegio poder dar de nuestro tiempo a Dios. Ese pequeño esfuerzo que a veces se requiere, esa pequeña renuncia que hacemos, redunda en beneficio nuestro. Siempre lo comparo con la multiplicación de los panes. Aquello que se le da a Cristo, cinco panes y dos peces, se convierte en abundancia de alimento para toda la multitud. En nuestra oración inicial, vamos a apoyarnos en aquel texto del capítulo noveno del Libro de la Sabiduría, porque tiene tanto que ver con nuestra reflexión en este día. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues, aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos días estamos reflexionando sobre la vida y obra de un doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Vivió en la primera mitad del siglo XVI, en un tiempo turbulento, en el que había mucho por hacer, pero también había mucho por pensar. Y si la iglesia lo celebra como doctor, es decir, como maestro, de hecho ya se le llamaba así en su tiempo, el maestro Ávila, es porque no solamente hizo, sino que también enseñó. Y es propio de quien enseña, de quien enseña, si enseña bien, que esté lleno de esta sabiduría. la sabiduría que hemos invocado tomando el texto de la liturgia de las horas. De hecho, entre los siete dones del Espíritu Santo, se recuerda como primero al don de la sabiduría, según la presentación que hace Santo Tomás de Aquino. Vamos entonces a tener en este momento primero un recordatorio sobre qué hacen estos dones del Espíritu y cómo son tan deseables para nosotros. Y después volveremos sobre Juan de Ávila para descubrir en él el don de sabiduría y cómo ese don es particularmente requerido en los tiempos que vivimos. Es decir, 500 años después de nuestro santo, necesitamos con igual, y yo digo mayor urgencia, ese don de sabiduría. Pero no es algo obvio. Y de hecho yo creo que, hasta cierto punto, estamos siendo desobedientes a lo que nos enseñó el apóstol Santiago en su carta. Si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que la pida a Dios. ¿Por qué es tan necesario ese don y por qué en nuestro tiempo? Pues eso lo vamos a comentar en los siguientes minutos. Pero empecemos situando este don de sabiduría dentro del conjunto mayor y luminoso de los siete dones del Espíritu Santo. recordemos, siguiendo también en esto la enseñanza de Santo Tomás, que lo propio de los dones del Espíritu Santo es asumir nuestras capacidades para elevarlas al nivel divino. Eso dice este santo doctor Tomás de Aquino, que las virtudes, incluso si se ejercen en un grado heroico, tienen la escala del hombre, del ser humano. En cambio, los dones del Espíritu tienen una proporcionalidad con el actuar divino. En ese sentido, estos dones del Espíritu nos acercan a aquello que los místicos cristianos de Oriente llamaban la deificación. Deificación. Es decir, ese llegar a ser hechos semejantes a Dios, pero semejantes se queda corto. Es llevar hasta el fondo aquella palabra que nos dice el apóstol Pedro, que ahora, en el nuevo régimen que ha traído Cristo, somos partícipes de la naturaleza divina. Casi siempre la disculpa para nuestras mediocridades es exhibir nuestra humanidad. Yo no soy ningún santo. Algunas veces se oye esa expresión, pero deberíamos decirla con profundo dolor y con gran vergüenza, porque yo no soy ningún santo. Esa frase, ¿qué significa? Significa la gracia de Dios ha quedado infecunda en mí. Dios ha sido impotente. Dios, que todo lo puede, ha sido impotente en esta tierra estéril de mi corazón. Tenemos que suprimir de nuestro vocabulario cristiano y católico, tenemos que suprimir esa frase. Yo no soy ningún santo. Pues, qué mal, qué mal, qué mal, porque todo para que sea santo y para que yo lo sea, todo lo hizo Cristo. ¿O le faltó algo? ¿Le faltó algo a la perfección de su enseñanza? ¿Le faltó algo al ejemplo de sus virtudes? ¿Le faltó algo a la intensidad de su oración? ¿Le faltó algo al esplendor de sus milagros? ¿Le faltó algo a su dolorosa pasión? ¿Es que acaso se reservó una sola gota de su sangre? ¿Hubo algo que no entregara por nosotros? Y luego, su ruego eficacísimo desde la gloria del cielo. Ese ruego potente, ese ruego bendito, ¿se ha quedado corto? ¿Es insuficiente? ¿Le falta algo a Cristo? ¿Hay algo que no nos haya dado el Padre? Dios nuestro Padre, según nos enseñó San Juan de la Cruz, ha quedado mudo porque nos ha dicho todo lo que nos podía decir y nos ha entregado todo lo que nos podía entregar en la persona de su Hijo? Y el Espíritu Santo, ¿acaso se ha dado a pocos? ¿Acaso se ha dado de a pocos? ¿Acaso ha llegado a nosotros con mezquindad o con timidez? Recordemos las palabras de Joel. Derramaré de mi espíritu, dice literalmente. Derramaré de mi espíritu. Egeo apotup neumatousmu. Derramaré de mi espíritu epipasansarca sobre toda carne. No, Dios no se ha reservado nada. Entonces, solo para vergüenza nuestra, con humillación y con dolor, hemos de decir no soy santo. Pero nosotros exhibimos nuestra humanidad a veces para reclamar derechos, a veces para justificar pecados, a veces para unirnos con otros y hacer el juego de la política tan contrario al verdadero camino que nos muestra el Señor, el de la oración, la conversión, la penitencia, el testimonio, la predicación, el ejemplo. Por esto necesitamos de los dones del espíritu y siguiendo la gran tradición de la iglesia y de nuevo apelo a santo Tomás, pero también hay otros autores, hagamos una pequeña síntesis de lo que hacen estos dones. Dones que en primer lugar hacen sus maravillas en nuestro ser más profundo, es decir, en nuestra alma. ¿Qué tenemos en nuestra alma? Pues tenemos ante todo la capacidad que se llama inteligencia y la capacidad que se llama voluntad. Inteligencia para descubrir la verdad del ser, voluntad para descubrir cuál es el bien que hemos recibido y para lograr el bien que se espera de nosotros, inteligencia y voluntad. Nada de extraño tiene entonces que los dones del espíritu vengan a nosotros precisamente para levantar como ya se dijo, para levantar al nivel divino, si puedo expresarme así, para levantar al nivel divino nuestra inteligencia y nuestra voluntad. son siete dones son siete dones de ellos, tres particularmente hacen su obra en la inteligencia, otros tres hacen su obra en la voluntad y hay uno que hace su obra en la inteligencia y en la voluntad y adelanto cuál es el don de sabiduría. por supuesto, en todos estos dones queda claro y se hace claro el amor que Dios nos tiene, es decir, en cada uno de ellos está el toque del amor divino. Dice santo Tomás, frase que me encanta citar, solo Dios puede escurrirse hasta lo profundo del corazón humano. Solius Dei est illabi in animam. Illabi, caer por dentro, como escurrirse, depositarse. Es propio de Dios y solo de Dios ese escurrirse, ese llegar a lo profundo del corazón humano. ¿Qué significa eso? Significa que en cada uno de los dones estamos recibiendo el beso del amor divino, en cada uno de ellos estamos haciendo, estamos recibiendo el abrazo de Dios, en cada uno de ellos es él mismo el que nos toca, el que nos reconstruye, el que nos rehace. Eso es lo que hace, eso es lo que logra el Espíritu Santo en nosotros. Pero entremos ya a mirar, aunque solo sea con breves frases, cuál es obra, cuál es la obra de cada uno de estos dones. empecemos por aquellos que llegan a nuestra inteligencia. Tenemos el don de entendimiento, tenemos el don de ciencia, don de entendimiento, tenemos el don de ciencia, tenemos el don de consejo. con respecto a la voluntad, tenemos el don del temor de Dios, el don de piedad y el don de fortaleza. Y hay ese don que hoy estamos exaltando porque lo merece y es bueno para nosotros, el don de sabiduría que toca, que reúne, que sintetiza, que culmina su obra en nuestros corazones, el don de sabiduría. ¿Qué hace el don de entendimiento? Lo propio del don de entendimiento es concedernos comprender la palabra divina, en primer lugar en la sagrada escritura, pero también en las otras manifestaciones que esa palabra tiene, por ejemplo, en el cuerpo de la iglesia, en la enseñanza que nos da la iglesia con su autoridad. Pero lo principal está en el don de comprender la palabra divina. Sin este don, la palabra divina la recibiremos como si fuera palabra humana. Y seguramente recordamos de la liturgia de las horas, aquel texto en el que el apóstol San Pablo elogia a cierta comunidad y le dice, porque al recibir la palabra de Dios la recibisteis como lo que es, como palabra divina. Ahí está, eso es lo propio del don de entendimiento. Se quedan sin este don los que pretenden simplemente analizar la cáscara de la revelación. si nos quedamos únicamente, no que sobren esos estudios, pero si nos quedamos únicamente en la historia de las formas, la historia de la redacción, la estructura del texto, el análisis gramatical, todo esto puede servir, pero eso es únicamente la corteza. Esa expresión tenemos que aplicarla por aquel doctor en teología, un franciscano del siglo catorce, que precisamente dialogando con Catalina de Siena le decía, yo tenía solamente la corteza, tú tienes la médula, tú tienes la nuez. Efectivamente, este era un gran doctor de aquel tiempo en Siena y oyendo tantos testimonios sobre Santa Catalina, desarrolló hacia ella una antipatía gratuita, antipatía por pensar que la gente era simplemente exagerada y crédula y se resolvió hacerla quedar en ridículo, se resolvió acercarse a ella, pero no con buena intención, sino más bien con propósito de mofa y empezó a hablarle y hacerle preguntas, quizás preguntas sutiles de aquellas que son discusión sabrosa entre teólogos que son muy expertos y la manera como se expresa con aquella sencillez y con aquella rectitud de intención catalina y sobre todo con ese fuego tan luminoso, hace que a lo largo de la conversación este hombre, que recuerdo que era franciscano, pero igual le pasó con otros prestigiosos enseñantes de teología, este hombre se da cuenta, Catalina tiene la nuez, tiene el centro, lo conoce, el don de entendimiento nos lleva al centro, nos lleva al centro del mensaje, ese centro que trasciende culturas, que trasciende lenguas, ese centro que está más allá de las discusiones superficiales o del prestigio que se puede ganar tal vez publicando un papel muy erudito, ese es el don de entendimiento, el don de entendimiento hace por consiguiente que nosotros seamos realmente alimentados por la palabra, ¿qué hace el don de ciencia? El don de ciencia tiene que ver con la capacidad de reconocer el paso de Dios, la huella de Dios, tanto en las obras de la creación como en la historia humana. En otras oportunidades he tenido ocasión de deleitarme comentando la grandeza de este don de ciencia. Porque el don de ciencia nos permite sabernos habitados por Dios, pero sobre todo reconocer a Dios presente. Repito, primero en la creación. Entonces, cuando, por ejemplo, se solaza un Francisco de Asís o una Clara de Asís se solazan ante la ternura, la belleza, la delicadeza, la providencia divina en la creación, ahí hay del don de ciencia. Pero el don de ciencia también está en la capacidad de leer los acontecimientos en la historia humana, incluyendo acontecimientos que pueden parecer contrarios o en guerra contra Dios. Reconocerlos no como ausentes de la providencia divina, sino más bien como parte de un plan que trasciende las voluntades humanas sin suprimirlas. Esto es lo propio del don de ciencia. El don de ciencia es muy útil, es precioso, es don precioso porque también nos permite en nosotros mismos ver que Dios ha estado. Cuando, por ejemplo, un Agustín de Hipona recorre con ojos ya ungidos por Dios, recorre la historia de su vida, no puede sino admitir Dios ha estado llevando esta historia. Eso es propio del don de ciencia. El don de consejo hace que nosotros descubramos el querer de Dios en primer lugar para nosotros mismos y una vez habituados por así decirlo al modo de actuar divino entonces el don de consejo hace que lleguemos a estar habilitados para servir en algo a nuestros hermanos es decir para también a ellos brindarles como por reflejo un poco de esa luz. El don de consejo entonces en primer lugar no es para un trabajo con los otros que a eso se puede llegar sino para que Dios trabaje en nosotros para que nosotros veamos aún en circunstancias complejas veamos qué es lo que Dios quiere escribir en esas páginas nuevas que son propias del presente y del futuro qué quiere realmente Dios aquí y sobre todo qué quiere de mí el don de consejo nos hace entonces dóciles a ese propósito divino y por consiguiente hace que nuestras obras sigan en la ruta de lo que Dios quiere hacer otorgando una fecundidad increíble a la oración y una fecundidad inesperada a la predicación y el testimonio es algo así como dar pasos junto al ejército victorioso es decir junto al ejército de Dios entonces estos tres dones tienen que ver con la inteligencia la ungen la corrigen y la levantan donde entendimiento donde ciencia donde consejo pasemos a los dones que tienen que ver más directamente con la voluntad esto es un repaso de cosas que hemos comentado en otras oportunidades pero viene muy bien viene muy bien para apreciar qué es el don de sabiduría y por qué necesitamos doctores en la iglesia como Juan de Ávila cuando nosotros miramos el don de temor de Dios debemos dejarnos enseñar por tantos santos padres que nos han hablado de él en gran síntesis el don de temor de Dios es algo así como el temor de ofender a aquel que nos ha amado tanto el don de temor de Dios va creciendo en el corazón humano como hemos dicho en otras oportunidades en un primer momento el don de temor de Dios nos hace ver las terribles consecuencias a las que podíamos dirigirnos a las que podíamos llegar o hubiéramos podido llegar en una vida de pecado ya se trate de pecado escandaloso o ya se trate de esos pecados que parece que no tienen mayor trascendencia y que sin embargo son un freno permanente a la obra de Dios en nosotros entonces en una primera en una primera gracia el don de temor de Dios nos causa como un sacudimiento como un estremecimiento que nos hace repetir que hubiera sido de mí como dice aquel canto carismático que conocí en mi juventud si no hubiera sido por el Señor 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 mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor a eso nos lleva el temor de Dios como asomarnos al abismo en el que íbamos a caer mi vida hubiera sido un desastre sin sentido y uno se estremece el don de temor de Dios llega a la voluntad entonces me hace ver ese abismo de absurdo de hedionda suciedad a donde yo iba caminando en segundo lugar el don de temor de Dios me sacude también para hacerme comprender de cuántos bienes me he perdido y me podría seguir perdiendo cuántos bienes he perdido lo primero es de cuántos males me está sacando me ha sacado y me está sacando Dios lo segundo cuántos bienes he perdido y entonces el don de temor de Dios se convierte como en un motor como en un motor que dice no puedo seguir perdiendo el tiempo tarde a mi hermosura tan antigua y tan nueva el que dice eso que es frase de San Agustín como bien sabemos indudablemente toma un propósito no más tiempo perdido no más no más no más tiempo perdido eso es propio del don de temor de Dios pero falta como ese tercer nivel del temor de Dios ahora que mi vida está para él ahora que mis días y mis noches son para él ahora que mis sufrimientos cuando llegan o mis alegrías cuando llegan son para él son ofrendas son ofrendas ahora solo le temo a una cosa ofenderlo ser desagradecido así el don de temor de Dios nos da un impulso un impulso increíble hasta el punto de llevar a la persona a aquello que dice la primera carta de Juan el que ha nacido de Dios no peca que impresionante el que ha nacido de Dios no peca lleva claro que siempre podremos caer en el pecado y es presunción detestable creer uno que no puede suceder así pero allí donde crees el don de temor de Dios indudablemente indudablemente se da esa fortaleza se da esa fortaleza es que están conectados estos dones se da como como un auxilio particular que hace que la persona diga no 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 pecado no no ni que me lo expliques ni que lo justifiques no pecado no como dice aquel salmo al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos altaneros corazones arrogantes no lo soportaré es uno de los salmos que habla del propósito de un rey justo pues el don de temor de Dios nos lleva a eso pero eso aplicado en primer lugar a mi propia vida a la mía luego tenemos que hablar del don de piedad piedas en latín es el nombre que recibe aquel amor que es propio de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres en los deberes mutuos que tienen deber de los padres hacia los hijos pues tiene que ver con el cuidado y tiene que ver con la educación la formación deber de los hijos hacia los padres tiene que ver con la gratitud con la obediencia con darles la honra que les corresponde según dice el mandamiento divino eso es lo propio de la piedas entonces el don de piedad tiene que ver con eso es el don que por excelencia nos hace sentirnos y sabernos hijos y por consiguiente como enseña San Pablo si hijos herederos con Cristo coherederos de la gloria es aquí donde el don de piedad despliega una serenidad en el alma que se corresponde con lo que dijo Jesucristo les voy a dar una paz que nadie les puede quitar como nadie me puede quitar ser hijo de Dios sea en salud o en enfermedad sea en persecución o en medio de aplausos sea en gran soledad o en gran compañía como nadie me puede quitar eso entonces ahí habita una profunda serenidad pero junto a ella una confianza inmensa de esa confianza de la que habló el sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita María confianza bendita que se traduce en poder decir con toda el alma Jesús yo confío en ti por último en esta línea de los dones que santifican la voluntad tenemos que referirnos al don propio de la fortaleza que como enseña Santo Tomás tiene dos actos propios propio de la fortaleza es resistir cuando llega a persecución que puede ser persecución violenta y física o puede ser persecución simplemente porque no nos toman en cuenta porque nos ridiculizan porque nos hacen sentir estorbo como si fuéramos estorbo porque nos hacen sentir ridículos porque nos hacen sentir que no somos parte de nada ni de nadie y que nuestra opinión no importa resistir ahí resistir la persecución abierta o indirecta resistir la persecución que puede consistir en tortura o simplemente en una muralla de hielo eso es propio del don de fortaleza brilla por supuesto en primer lugar en los mártires pero luego también es propio del don de fortaleza el acometer el emprender con denuedo y generosidad aquello que es por la gloria divina y esto se manifiesta particularmente en los misioneros aquel que gasta su vida muchas veces en circunstancias difíciles rodeado de incomprensión y de incontables obstáculos eso es propio del don de fortaleza mira como Dios a través de todos estos dones realmente nos equipa realmente nos da las herramientas y las armas esas que pedía San Pablo en Efesios capítulo 6 cuando decía es que nuestra guerra no es contra los contra la carne y la sangre sino contra los espíritus del mal todavía nos falta mencionar la corona de todos estos dones y si cada uno de ellos ya nos parece grande que diremos de aquel que le sirve de cumbre y de corona a los demás es el don de sabiduría personalmente utilizo un recurso para para no olvidar lo que hace el don de sabiduría y ese recurso es recordar que en su etimología la sapiencia está relacionada con el sabor y está relacionada con el saber el don de sabiduría nos hace sensibles al sabor de Dios y también nos da de ese saber de Dios pero qué tipo de saber porque ya hemos dicho que los dones de inteligencia los dones que santifican la inteligencia es decir el don de entendimiento don de ciencia y don de consejo obran dándonos conocimiento divino entonces qué será lo propio del don de sabiduría según nos enseña santo Tomás es un saber por con naturalidad es el conocer de Dios porque vivimos con él y en él en él vivimos nos movemos y existimos decía San Pablo y aunque eso se puede aplicar bien al orden de la creación mucho mejor queda aplicado si nos referimos al orden nuevo de la redención y de la santificación es saber de Dios porque con Dios vivimos como cuando uno vive con una persona si uno vive con una persona sobre todo después de mucho tiempo como sucede en nuestras comunidades religiosas y le cuentan algo y le dicen mira que ha dicho tal cosa no es verdad que a veces nos quedamos pensando y decimos pues no creo no creo que haya sido eso no creo que haya sucedido ¿por qué hablamos así? ¿por qué nos atrevemos a decir no creo que haya dicho eso que haya hecho eso aunque claro todos podemos caer en cualquier pecado pero ¿por qué hablamos de esa forma? porque sentimos que conocemos a la persona y conocer a una persona no es simplemente tener unos resultados de un examen psicológico por ejemplo sin quitarle nada de valor a la psicología conocer a una persona es como ese convivir ese vivir con ella y llegar a saber cómo es eso es lo que nos da el don de sabiduría hay un modo muy bonito de referirse al don de sabiduría es el que nos hace expertos en Dios no simplemente eruditos de las cosas divinas que eso lo pueden dar los libros cuando hablamos del verbo experir en latín que tiene su participio expertus sum quiere decir aquella persona que ha tenido la experiencia es decir que ha sido impactado afectado por Dios impactado y afectado entonces el don de sabiduría es el que hace que estemos impactados y afectados por Dios es que me ha afectado y por supuesto si hablamos de un don del Espíritu Santo pues no es algo que se queda en el pasado tampoco es algo que se limita únicamente a un área de nuestra vida el don de sabiduría tiene que ver con todo lo que somos cuando una persona sabe mucho de alimentación sabe mucho por ejemplo de cocina sabe cómo deben saber las cosas entonces si le dicen por ejemplo bueno mira aquí tómate este gazpacho por decir algo bueno pues yo sé dirá el que el que conoce bien la cocina en este caso cocina española dirá yo sé cómo debe saber el gazpacho ese es el don de sabiduría el don de sabiduría nos acerca aquella frase tan audaz que soltó el apóstol Pedro en una ocasión quién conoció la mente del señor y luego dice nosotros tenemos el pensamiento de Cristo tenemos el pensamiento de Cristo imagínate esa frase eso es lo propio del don de sabiduría y ya te vas dando cuenta porque es tan necesario para la iglesia porque la sola erudición nos salva la sola erudición termina como las discusiones de los escribas interminables discusiones en las que nunca se sabía quién podía tener la última palabra esas discusiones no ayudan tampoco sirve para renovar la iglesia que haya una multiplicación de milagros eso puede venir bien como el conocimiento puede venir bien pero el problema de los milagros que suceden claro el problema de los milagros es que su efecto su efecto es breve de hecho encontramos en la sagrada escritura en los santos evangelios encontramos como Jesús recrimina nos dice el apóstol el evangelista san marcos recrimina nos dice el evangelista a aquellas ciudades en las que había hecho el mayor número de milagros y esas ciudades las menciona por su nombre el evangelio de marcos son las ciudades de corozaín betsaida cafarnaún no es necesario repetir aquí lo que dijo cristo sobre esas ciudades entonces los milagros hacen bien y las cosas extraordinarias o sobrenaturales hacen bien cuántas conversiones suceden en momentos así bendito sea Jesús y que él según su voluntad multiplique las señales que quiera multiplicar donde las quiera multiplicar pero si hablamos de la necesidad profunda que hay en la iglesia esa necesidad profunda no se suple únicamente con cosas sobrenaturales esa necesidad profunda requiere óyemelo bien esa necesidad profunda requiere de este don porque este es el don que ilumina con intensidad el corazón humano y a la vez lo hace vecino del corazón de Dios para los minutos últimos de esta charla quiero referirme a unos apuntes nuevamente del querido sacerdote Fidel González Fernández nos hemos apoyado en un artículo de él el título del artículo que no sé si lo he dicho antes es este San Juan de Ávila una gracia oportuna en una época de crisis y conflictos el artículo completo está disponible en internet pues tomo algunos párrafos algunos textos de estas bellas reflexiones del padre Fidel González que nos muestra como el don de sabiduría en el maestro Ávila fue regalo regalazo de Dios para la iglesia del siglo décimo sexto y yo personalmente estoy convencido también para la iglesia del siglo veintiuno los santos los mártires los fundadores los místicos y los santos teólogos son los grandes regalos de Dios a su pueblo como lumbreras en la vida del hombre representan una nueva forma de imitación de Cristo sugerida por el Espíritu Santo ilustración y ejemplo del evangelio en cada época debo decir aquí que el padre Fidel González es consultor de las congregaciones vaticanas de las causas de los santos y de la evangelización de los pueblos podríamos decir es bien conocedor de los caminos y el discernimiento que hace la iglesia cuando se trata de declarar santo a alguien para los teólogos para el caso de los teólogos los santos son una nueva forma de explicación de la revelación entonces un santo teólogo es una nueva forma de explicación de la revelación es un enriquecimiento de la doctrina una profundización atención no un cambio precisamente guiados por el sabor de Dios en nuestra boca tenemos que tener alergia alergia a esos cambios no no es un cambio es una profundización de las verdades dejadas hasta el momento como en un segundo plano casi escondidas en los depósitos de la tradición eclesial eso es lo propio de los santos teólogos de aquí proviene la necesidad de una relación íntima y estrecha entre la teología especulativa y la santidad vivida esto me parece vital relación íntima entre la teología especulativa y la santidad vivida algo parecido nos dijo su santidad benedicto decimosexto y papa emérito la verdadera teología se hace de rodillas y fíjate cómo hay esa relación volviendo a nuestra breve enseñanza de los dones del espíritu esa relación entre el don de piedad que fortalece nuestra relación de hijos de dios con dios nuestro padre con el don de sabiduría tiene que haber una relación íntima y estrecha entre la teoría teológica y la teología de los santos de tal manera de tal manera que lo escrito no sea simplemente deducción de frases o ideas que han aparecido antes no no sino que sea fuego que esclarece lo que hay antes el verdadero teólogo no es el que simplemente juega con los conceptos como tomando las piezas que se yo de un mecano de un lego estos estos juegos que tienen los niños no es tomar las piezas y ahora reorganizarlas de otro modo y hacer otra figurita distinta el verdadero teólogo y eso es lo propio de un santo doctor como juan de ávila es una hoguera es una llamarada y el color de su llama es el que permite que se vea con otro tono con otro resplandor o en otro desde otra perspectiva lo que antes no se veía solo quien vive personalmente en el ámbito de la santidad puede entender la palabra de dios en su plenitud hay una frase que me encanta del cardenal fallecido hace ya muchos años yves con gar el dominico que tuvo un papel tan interesante y tan importante en el concilio vaticano segundo decía con gar mira esta frase brillante de nuestro hermano dominico que significa llevar el evangelio hasta los confines del mundo lo sabremos cuando lo hayamos hecho te das cuenta como el saber y el hacer están conectados en el pensamiento de con gar el saber y el hacer están conectados entonces yo no puedo entender plenamente la palabra si no conozco su alcance y no puedo conocer su alcance si no me ha alcanzado esa palabra y si no me ha llevado a alcanzar a mi prójimo y alcanzar los confines del mundo toda la teología eclesiástica vive todavía de la época que desde los apóstoles llega hasta la edad media en la que los grandes teólogos eran santos se refiere a los padres de la iglesia aquí en esa época de grandes mentes pero sobre todo vidas santas la vida y la doctrina la ortopraxis y la ortodoxia se explicaban se fecundaban mutuamente y mutuamente se testimoniaban orzos en griego significa lo que es recto ortogonal es lo que cae perpendicular por ejemplo a una superficie la ortodoxia es la opinión correcta la ortopraxis es la acción correcta ortopraxis y ortodoxia se explican y se fecundan mutuamente es lo que uno encuentra con gran deleite y descanso del alma al acercarse por ejemplo cito solamente a dos un gregorio de niza que renuncia al patriarcado de constantinopla y prácticamente en vida de monje se convierte en maestro ya no de una ciudad sino en maestro de siglos enteros hasta nuestros días igual podemos decir de un san juan crisóstomo contemporáneo de gregorio de niza que enseña lo que tiene que enseñar y muere en el destierro es decir lleva a la práctica y sufre las consecuencias de lo enseñado en la época moderna mira esta advertencia en la época moderna la teología y la santidad se han desarrollado con frecuencia independientemente una de la otra con gran daño de ambas teología sin santidad pierde santidad sin formación teológica pierde porque la teología sin santidad pierde pues es evidente porque se convierte en una especie de juego de conceptos que hoy se arreglan así mañana se arreglan de otro modo porque la santidad sin teología pierde o por muchas razones por algo las constituciones de vosotras monjas dominicas hablan de la importancia del estudio y tendría simplemente que remitirme a ese texto pero por subrayar algo observemos que la falta de formación hace que estemos propensos a cometer errores exageraciones a perder el balance a enfatizar tanto una determinada verdad que casi caemos en herejía olvidando la verdad complementaria pero lo que es todavía peor fácilmente puede suceder que si nosotros carecemos de una adecuada formación muy fácilmente puede pasar que entonces nos perdamos de grandes tesoros que Dios tenía reservados porque porque los ignoramos solamente en casos raros los santos son todavía teólogos dice quejándose el padre Fidel González Fernández solamente en casos raros los santos son todavía teólogos esto tiene que hacernos pensar a pesar de que he destacado la figura de Congar y otros pues tiene que hacernos pensar tratemos de recordar a ver del último de los últimos cien años teólogo y santo santo y teólogo no parece tan fácil hay elogios muy grandes que he escuchado desde siempre del padre Reginaldo Garrigula Granch mi maestro en ovicios que de Dios goce hablaba fácilmente con elogios de este que era maestro en sagrada teología y a la vez un hombre místico y de oración pero yo creo que tiene razón en su lamento el padre Fidel González nos hemos desconectado mucho teología y santidad y también pasa en una menor proporción en nuestras propias comunidades a veces sucede que aquellos que se vuelven muy eruditos en sus estudios bíblicos por ejemplo luego hablan y casi nos parece que su devoción bíblica se fue disolviendo a medida que pasaban páginas y páginas de hebreo de copto o de griego y a veces nos encontramos con teólogos moralistas que nos dan miedo que nos da miedo escucharlos porque casi vamos a sentir que nos van a bajar la moral por eso dice este este querido teólogo el padre Fidel González solamente en casos raros los santos son todavía teólogos que dolor ah como en los casos de los últimos doctores esos eran santos y teólogos ahí se refiere a quiénes bueno los últimos santos declarados quiénes son por allá a la altura en 1970 Catalina de Siena Teresa de Ávila Juan de la Cruz Pedro Canicio Roberto Belarmino Lorenzo de Brindis y Francisco de Sales Alfonso María Ligorio Teresa del Niño Jesús teólogos de la estatura del beato John Henry Newman entonces parece cierto parece que tiene razón parece que nos hemos perdido hemos perdido ese vínculo fundamental ese vínculo tan necesario entre teología y santidad que no hay que dejarlo únicamente para los teólogos de oficio el maestro Ávila vivió intensamente las preocupaciones teológicas de su tiempo no solamente en el campo disciplinar de una iglesia necesitada de reforma sino oígame esto poniendo las bases teológicas para que aquella reforma estuviese enlazada con su fuente original Cristo luz de las gentes lumen gentium como diría el concilio Vaticano segundo en este sentido la experiencia cristiana de Juan de Ávila su carisma como fundador de obras educativas para la formación de sacerdotes y sus escritos y sus escritos con frecuencia no sistemáticos porque producidos por las circunstancias de la vida fue un carisma sapiencial pero fíjate no se queda en la sola inteligencia toca también la voluntad es para la construcción y el bien de la iglesia si miramos a la historia de la iglesia tal ha sido en gran parte el origen de muchos escritos neotestamentarios y de los padres y escritores eclesiásticos antiguos es decir les dolía les dolía lo que estaba pasando con el pueblo de Dios y lo que es bien de reconstrucción reforma y sanación y misión para la iglesia de un momento en el misterio de la comunión eclesial sobrepasa los límites de la geografía y del tiempo es decir interpreto yo que allí donde un santo como es el caso de Juan de Ávila se ha puesto genuinamente en la tarea genuinamente en la tarea de evangelizar y de trabajar por la reforma de la iglesia ahí sucede algo que trasciende las coordenadas específicas geográficas históricas por eso tenemos a un domingo de Guzmán que trabaja en circunstancias específicas sur de Francia Carcasona Tolosa y sin embargo hay algo universal el que ama a la iglesia se hace universal porque la iglesia trasciende el espacio y el tiempo aquella sapiencia teológica carismática y de experiencia tiene vigor todavía hoy como lo tienen los santos en la historia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo